Queridas todas, muy buenos días. Antes de dar mi mensaje en torno a este seminario, quiero que me permitan que en una ocasión como esta, en donde estamos reunidas mujeres de todo México, porque queridas ponentes, les quiero decir que frente a nosotras están mujeres que representan a todos los estados de la República y por eso en una ocasión como esta tan especial, donde estamos todas las mujeres, las mujeres priistas aquí representadas, quiero que me permitan en este marco perfecto referirnos a una persona, a una política, a una mujer priista de cepa, a María de los Ángeles Moreno. Un minuto de aplauso, un minuto de aplausos por favor para María de los Ángeles Moreno. Gracias. Aplausos. 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 Gracias a todas, pues quiero decirles que el Partido Revolucionario Institucional es fuerte por quienes militaron y militan en sus filas. Hoy hacemos un homenaje. Hoy hacemos un homenaje a una gran priista, una gran mujer, María de los Ángeles Moreno Uriegas, fallecida antier, 27 de abril del 2019. Militó en el PRI desde 1970. Fue la primer mujer en dirigirlo en 1994, durante una de las épocas más complicadas de nuestro partido, pero además fue la primer priista que ha presidido el Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y como ya lo dije, nuestro partido. De ese tamaño, el talento y la vocación democrática de María de los Ángeles Moreno. Mujer de un gran corazón, política excepcional y aliada en materia de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pieza fundamental en el logro de los avances en la igualdad. Artífice de reformas legislativas sustantivas para las mujeres, como la reforma electoral que incorporó la recomendación a los partidos políticos de incluir mujeres en los cargos de representación, reforma que desencadenó en el sistema de cuotas y la paridad que hoy nos toca vivir. María de los Ángeles fue un referente ineludible de las transformaciones de nuestro partido. Mujer con interés, inteligencia, calidad humana y congruencia. Las mujeres priistas nos sentimos profundamente orgullosas de haberle rendido un homenaje en vida, pues la segunda generación de la escuela, nuestra Escuela Nacional de Mujeres Priistas, lleva su nombre. Una mujer que invitaba a celebrar la vida, como ocurrió en su despedida, donde pidió no vestir de negro. Su legado deja una huella en nuestras vidas y en la vida de nuestro país. Que viva por siempre el legado de María de los Ángeles Moreno. Muchas gracias por permitirme este paréntesis, pero me parece que todas están de acuerdo, que es muy justo y es incluso muy corto quedarnos aquí, pero sí merece María de los Ángeles esto y mucho más. Agradezco infinitamente, queridas amigas, la presencia de todas y cada una de ustedes el día de hoy. Sé que dejaron dos días importantes en su agenda, su agenda personal, laboral, política para estar hoy aquí. Pero por mucho merece su presencia y vale mucho la pena, porque hoy estamos en un seminario que está por arrancar, un seminario de lujo. Un seminario de gran categoría, de gran nivel para cada una de ustedes, para cada una de nosotras, porque sin duda es un gran esfuerzo de nuestro partido y del OMPRI para seguir empoderando a las mujeres a través del conocimiento. Y quiero agradecer especialmente la presencia de nuestra querida maestra, gurú, guía, líder, le digo siempre así porque sin duda lo es, la secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, María Guadalupe Gómez Maganda, Lupita Gómez Maganda. Gracias por encabezar este gran seminario, gracias por tu siempre solidaria presencia, gracias por tu apoyo incondicional, querida Lupita, que además encabeza la representación de la presidenta, senadora Claudia Ruiz Macié, a quien también le expresamos nuestra gratitud y sin duda nuestro reconocimiento, porque el hecho de estar hoy aquí y todas las actividades que hemos llevado a cabo en el OMPRI no serían posibles sin su presencia. Así es que nuestra gratitud y reconocimiento a Claudia Ruiz Macié, presidenta nacional. Agradezco también a Estefanía Fonserrada, así como al Centro de Capacitación Política y de Diseño y Análisis de Políticas Públicas de Boston Center for Latin America, que ella representa por colaborar en el diseño de este programa con renombradas profesoras y expertas nacionales e internacionales que nos han traído a este seminario. Muchísimas gracias, querida Estefanía. Andrea, perdón, pues por alguna razón me pusieron perdón. Andrea, muchas gracias. Saludo también con mucho cariño y con muchísima gratitud a la maestra Mariana Benítez, secretaria general del OMPRI, por acompañar siempre los proyectos que juntas definimos y platicamos y hacerlos realidad. Gracias por todo tu respaldo y trabajo, querida amiga y secretaria general. Reconozco y menciono también de manera especial y subrayada a la maestra Estela Fraginals, secretaria de Capacitación del OMPRI, por hacer posible todas las ideas, por buscar siempre con talento, con inteligencia y con creatividad cómo entregar a las mujeres priistas los productos de la mayor calidad para ustedes. Muchas gracias, querida Estela Fraginals. Porque fíjense que me atrevo a decir que es la primera vez que nuestro partido tiene un seminario con este nivel, con la suma de talentos de mujeres que hoy están aquí frente a nosotras y algunas que todavía no han llegado, que estarán con nosotras el día de mañana, pero me atrevo a decir sin temor a equivocarme que es la primera vez que el PRI tiene un seminario de esta calidad para todas nosotras. Así es que, pues sin duda, es un gran momento, es una gran ocasión y hay que celebrarla y hay que subrayar esta gran ocasión. Perdón, pero es que el no tener aquí un pódium y tener los papeles me hace muy incómodo el poder manejar los papeles aquí. Pero bueno, pues darle las gracias a todas y a cada una de las mujeres que hoy están aquí frente a mí. ¿Me puedes pasar el papelito? Gracias Lina, gracias Alison, gracias Alicia, gracias Tere, gracias Mariana, gracias Beatriz, gracias Andrea. Al rato conoceremos cada uno de los cargos, ya nos los dijo ahora el maestro de ceremonias, pero al rato conoceremos cada una de las semblanzas que están detrás de cada uno de estos nombres que hoy referí, porque ustedes nos permiten hoy tener una gran oportunidad las mujeres PRIistas para seguir a través del conocimiento teniendo muchas más herramientas para el desempeño eficaz, fuerte, sustancioso de nuestra profesión política. Y sin duda, pues ustedes hoy hacen para nosotras que esta, como ya lo dije, sea una gran, gran ocasión. Por eso les damos las gracias por estar aquí, gracias por los esfuerzos que han hecho todas. Sé que algunas tuvieron que cancelar agenda en algunos otros países, porque fueron invitadas a este seminario y le tomaron mucha más importancia a estar hoy aquí que en algún otro foro internacional. Así es que de verdad muy agradecidas con su presencia. Querida Gina Trujillo, amiga política también de lujo y de cepa, no solo tabasqueña, sino de todo México, porque tú has sido un referente para las mujeres de todo el país. Y hoy tú, aquí en tu calidad de consejera consultiva de LOMPRI, nos da mucho gusto que des también cuenta de lo que ha significado el trabajo de nuestro partido y lo que hoy estamos haciendo todas juntas, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, este es un trabajo de equipo. Gracias a ti, Gina, y en ti, saludo a todas las mujeres que hoy están aquí y que, repito, han hecho un gran esfuerzo por acompañarnos, por apoyarnos. Gracias, Vivi Mondragón, quien representa a la CNOP en nuestro país. Nos da mucho gusto que una mujer esté al frente de la CNOP y que seas tú, Vivi. Muchas gracias. Bernarda, querida Reyes, muchas gracias también por tu presencia. Gracias a todas las dirigentes estatales del LOMPRI a lo largo y ancho del país. Gracias a las directoras de la Escuela de Mujeres. Gracias a las coordinadoras nacionales que hoy nos acompañan. Gracias a todas y a cada una de ustedes, queridas amigas políticas de nuestro partido, de nuestro país. Y saben qué, hoy decía que estamos en una ocasión especial, en un evento de lujo. Pero saben qué, las mujeres pristas merecen esto y más. Merecen esto y más. Y por ello no podíamos escatimar en este seminario que hoy ofrecemos con gran compromiso y visión para ustedes. Celebramos los avances logrados hasta el día de hoy, pero reconocemos que aún falta mucho por hacer hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres de desarrollar su potencial y de contribuir a la sociedad y a la economía de nuestro país. Estamos convencidas que las mujeres podemos contribuir con nuestra capacidad, conocimientos y habilidades a redefinir los roles de género, a transformar gradualmente las normas sociales y creencias que sustentan las desigualdades. Las invito a reflexionar, a comprometerse y llevar a cabo acciones muy concretas que nos lleven a construir una sociedad más igualitaria. Estoy segura que entre todas podremos hacer la diferencia. No tengo duda que las mujeres PRIistas estamos a la altura de los desafíos que se nos presentan. Y un gran reto es lograr nuestro acceso y permanencia a los puestos de poder político y toma de decisión pública. Como también ser lideresas de todo lugar en donde incursionemos. Estar ahí, ser referentes. Como ustedes saben, el PRI ha sido siempre un partido con un gran compromiso con el empoderamiento de las mujeres. Hemos tenido cambios sustantivos en los últimos 30 años en los derechos de las mujeres, pero también en los últimos cinco meses. Pero también en los últimos cinco meses estamos viviendo retrocesos que han dejado a nuestras familias sin seguridad social o sin empleo. O a nuestras hijas e hijos sin guarderías o estancias infantiles. Y por lo tanto, a las mujeres sin oportunidades de crecimiento profesional o personal. Y en este sentido, este seminario busca dotarles de las herramientas para encontrar juntas soluciones concretas a los problemas que estamos enfrentando las mujeres y que tanto están afectando a nuestras familias. Juntas, lo dije ya, podemos hacer esa diferencia. Y este es un buen momento de hacer equipo. Todas las PRIistas, tenemos que redoblar esfuerzos por la igualdad y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Ni un paso atrás en nuestros derechos. Les agradezco mucho, les agradezco nuevamente su presencia. Y les deseo el mayor de los éxitos en estos dos días de extraordinario trabajo. Muchas gracias a todas, gracias de verdad por su presencia.